Gracias a usted que se informa a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Este viernes hemos acompañado a la Defensoría del Consumidor en una nueva jornada de inspección de precios, en este caso a un insumo tan vital en la mesa de la familia salvadoreña. Me refiero al huevo y es que en una primera visita se verificaron los costos de este producto en el centro de Mayoreo La Tiendona, donde el presidente de la Defensoría del Consumidor ha constatado que el cartón de huevos mediano se ofrece a 4 dólares con 85 centavos y su precio varía, por supuesto, según el tamaño que la población elija. Por otra parte, también llegó a esta empresa distribuidora donde nos encontramos en este momento, siempre en los alrededores del centro de Mayoreo La Tiendona, donde es notable el flujo de una mayor cantidad de huevos, por lo tanto, eso hace que disminuya un poco más el precio. En este caso, el cartón de huevos medianos que hemos tomado como referencia se ofrece a 4.75 de dólar. El trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele no se detiene en aras de proteger el bolsillo de las familias y, por supuesto, de garantizar la seguridad alimentaria. Asimismo, el presidente de la Defensoría ha insistido en que es necesario que la población también interponga las denuncias cuando acude a un centro de distribución en el que encuentra ciertas anormalidades en cuanto a los precios y, por supuesto, que estos sean denunciados al 910 y también al WhatsApp 7844 1482, por supuesto, a cualquier hora que siempre la Defensoría estará para atender sus denuncias. Así la información que ocurre, ya decíamos, en esta inspección de precios en el caso del producto del huevo que es tan vital, tan importante para todos los salvadoreños. Y, una vez más, le invito a que se informe, como debe ser, a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.